En México tenemos la libertad de criticar lo bueno y lo malo. Mejor veamos lo bueno. Es mejor. Hoy tenemos mayor cantidad de teléfonos, más carreteras, más agua potable, mayor prestigio internacional. Júzcalo tú. México es más fuerte. México es... ¡Mucho México! Consejo Nacional de la Publicidad. Es iniciativa privada. ¡Gracias!